Buenos días, hoy os traigo una receta típica segoviana cochifrito o cuchifrito de las dos formas se le llama y no es otra cosa que un cochinillo frito mirad, los ingredientes van a ser 1 kilo 300 gramos de cochinillo un buen aceite de oliva virgen extra sal un majado de ajo perejil y aceite y 3 hojas de laurel como de lo que se trata es de que quede muy tierno tenemos dos opciones o lo confitamos en aceite a temperatura muy baja durante un buen rato o esta otra opción que voy a hacer yo que es cocerlo previamente cubierto con agua 3 hojas de laurel lo tapo y 20 minutos después de este tiempo lo escurro sobre un colador aceite abundante en la sartén y ya vamos poniendo los trozos de cochinillo a temperatura alta para que vayan dorando con un toque crujiente a tandas para no saturar mucho la sartén y tapado porque salta vamos friendo bien que quede un buen tono dorado crujiente como veis ahora no le he echado sal lo haré al final para conseguir ese efecto bueno pues voy retirando ya la segunda y última tanda y ahora lo que voy a hacer es retirar todo este aceite sobrante y dejar exclusivamente un fondo escaso en ese fondo frío el majado este es el último paso porque si lo hubiera hecho desde el principio se quemaría junto al cochinillo y ya en la fuente de presentación lo que hago es salarlo lo que he hecho ha sido echar por encima ya el aceite con el majado y os dejo esta opción para comer un cochifrito tan tradicional tierno por dentro crujiente por fuera si os ha gustado ya sabéis un like y podéis suscribiros a mi canal para que mi cocina siga creciendo gracias